muy bien hola a todos bienvenidos mi nombre es pablo godino y hoy vamos a desarrollar otro atrapante módulo de física en el cual vamos a desarrollar algunos temas muy interesantes que les he preparado bueno aplicados a una situación problemática real en primer lugar repasemos un poco el esquema conceptual de lo que este módulo trata previendo ya de que de alguna manera ya han repasado visto señalado puntualmente ustedes en su fuero personal las características de este módulo cosa que ahora puedan aprovechar eso que han leído de todas formas vamos a hacer un repasito básico de algunos de los conceptos claves de lo que este módulo trata observen por favor la placa que me acompaña con respecto al esquema conceptual del módulo en particular es que encaramos la estática desde el punto de vista de los líquidos nosotros hablamos de estática de fuerzas ahora en el momento en que nosotros establecemos a la estática en un líquido como un líquido tiene una cierta cohesión entre las moléculas pero no demasiada como para formar siempre la misma figura el mismo cuerpo como un sólido entonces hablamos de la estática en cuanto la hidrostática o de la estática en cuanto a líquidos en movimiento o de la hidrodinámica en general también hablamos algo de los gases como también otro tipo de fluido con menos cohesión aún que los líquidos a los cuales nosotros estamos acostumbrados ahora qué característica fundamental tiene un líquido con respecto a un sólido o un gas bueno en general las moléculas están unidas entre sí el líquido no pierde su característica pero la forma es adaptable al recipiente que lo contiene pero por otro lado un líquido al igual que un sólido es difícilmente compresible es muy difícil de reducir su volumen si yo ejerzo presión sobre él este fenómeno se usa muchísimo en la hidrostática con respecto a una de las leyes que vamos a ver entonces podríamos decir que el agua o cualquier líquido en general es incompresible es decir no cambia de forma o de volumen al ejercer presión sobre él cuando nosotros trabajamos luego en un gas esto es lo que cambia y eso es lo que plantea luego la ley de boyle mariot uno de los últimos temas que repasamos pero hablemos un poco de la hidrostática primero fíjense por favor nuevamente en la placa los puntos claves que nosotros tratamos dentro de este módulo en general a partir de la hidrostática no podemos hablar ahora de el peso de un cuerpo porque no sabemos cuál es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo en este caso ni la masa que tiene el cuerpo entonces en vez de hablar de peso ahora hablamos de presión entonces el peso que tiene un cuerpo sólido se traduce en la presión que ejerce un líquido que como la fórmula que han visto seguramente se acordarán representa una determinada cantidad de fuerza aplicada a una determinada cantidad de área la unidad de presión típica que nosotros utilizamos en este caso es el pascal que sería ejercer una fuerza de un newton en un área de un metro cuadrado cabe destacar que esta unidad es relativamente pequeña es decir no estamos nosotros acostumbrados en la vida real a hablar de un pascal porque un newton es una fuerza relativamente pequeña y un metro cuadrado es un área relativamente grande si ustedes se ponen a ver ahora cuáles son las medidas que nosotros podemos hablar habitualmente y por ejemplo la presión atmosférica la presión atmosférica habla de una atmósfera como presión típica a nivel del mar eso representa en otras medidas 760 milímetros de mercurio por ejemplo o 76 centímetros de mercurio y equivale a 100 mil pascales en general cuando nosotros hablamos de pascales como la unidad es muy grande se usan los ectopascales y como ecto es un prefijo que multiplica por 100 estamos hablando de unidades tales como mil ectopascales cuando hablamos de una atmósfera ahora bien cuando nosotros desarrollamos el concepto de presión en general estamos hablando de peso y cuando hablamos de densidad en general estamos hablando de masa ya que es la cantidad de masa o de materia que tiene el líquido por unidad de volumen ya que no podemos hablar nosotros de la cantidad de masa porque el recipiente que contiene el líquido es el que me da la cantidad de masa entonces tenemos esta unidad también para desarrollar como parte de nuestro desarrollo clave ahora si nosotros unimos los dos conceptos si esa masa por unidad de volumen está aplicando un cierto peso en realidad tendré el peso específico del líquido cuando yo conozco el peso que tiene por unidad de volumen mientras más dentro es el líquido por supuesto más pesado se vuelve mientras más denso más pesado ahora bien cuando nosotros ponemos en movimiento este líquido lo que hacemos es cambiar algunas de las características de la hidrostática y comenzar a hablar de la hidrodinámica cuando nosotros hablamos de la hidrodinámica tenemos que tener en cuenta también la ley de Bernoulli previa a la ley de la hidrostática en general a ver usemos un ejemplo tenemos una jarra de agua la jarra de agua tomemos la mitad de la jarra estoy en un punto dentro del seno del líquido de la jarra de agua al medio de la jarra de agua a 10 centímetros de la superficie pregunta cuál es la presión que hay hay adentro en ese punto bueno para responder eso debemos usar el principio general de la hidrostática el principio general de la hidrostática me dice que en ese punto tenemos que tener en cuenta primero la presión atmosférica que tiene el líquido sobre su superficie más la presión que está ejerciendo el líquido hasta ahí que se obtiene como el peso específico multiplicado por la altura a la cual estoy o en este caso a la profundidad a la cual estoy desde la superficie del líquido el peso específico es la densidad del líquido por la gravedad entonces si queremos saber cuál es la presión en el seno de un líquido en un punto determinado dado una cierta profundidad será la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por h que será la profundidad o altura la cual estoy esto presenta una referencia muy importante que es que a mí no me importa en realidad qué cantidad de masa tengo alrededor de ese líquido si yo estoy en una pileta olímpica y me sumerjo a 20 centímetros o estoy en una jarra de agua en el fondo a 30 centímetros bueno en el fondo de la jarra tengo más presión que la pileta olímpica 20 centímetros porque no depende de la masa simplemente depende de la altura cuando hablamos de la hidrostática tenemos esa ley por un lado cuando hablamos de la hidrodinámica por empezar tenemos la ecuación o ley de bernoulli que yo se las voy a resumir para que después la puedan aplicar en la situación problemática la ecuación de bernoulli sería fíjense bien quiero que lo anoten esto en todo caso para que lo tengan bien en cuenta presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a constante si nosotros resumimos esa ley quiere decir que las fuerzas o energías que se trasladan en un fluido a nivel de energía potencial que en este caso estamos descartando a nivel de energía cinética y a nivel del mismo peso que ejerce el líquido se traduce en esa ley repito porque quiero que la anoten a eso anótenla anótenla entonces la ley vocación de bernoulli resumida para que puedan trabajar con la situación problemática sería presión más un medio de ro por la velocidad al cuadrado estamos despreciando en este caso ya la gravedad no importa acuérdense tenemos igual a ese resultado que es un valor constante que se mantiene a medida que el fluido transcurre por un ducto ahora si el área es mayor o menor eso a partir de otras consideraciones que hemos tenido en cuenta la velocidad se incrementa o se decrementa no cambia su energía sino que cambia el área área por velocidad es un valor constante en este caso así como la energía se mantiene esta fórmula esta ecuación en general también se mantiene constante por eso si un fluido pasa de un área más pequeña a un ducto de menor sección el fluido tenderá a ir más rápido porque el área se ha decrementado pero en contrapartida y eso lo que es por ahí antinatural lo que nosotros pensamos la presión que ejerce el fluido en este caso sobre las paredes del ducto es menor mientras mayor es la velocidad mientras más rápido fluye el líquido dentro de una manguera por ejemplo es menor la presión que ejerce en las paredes de la manguera no estamos hablando de la presión hacia adelante la presión exterior sino la presión hacia los costados la presión lateral perpendicular al movimiento del fluido y finalmente si nosotros hablamos de los gases estaremos hablando de la idea de boyle y mariot que tiene que ver con la relación que existe con la presión y el volumen aquí lo que se mantiene constante es precisamente ese producto el producto en un gas de la presión por el volumen se mantiene constante un gas sometido a una determinada presión en un volumen si se duplica su presión sobre él se de alguna manera disminuirá a la mitad su volumen esta ley es una de las que también utilizaremos dentro de la situación problemática y además con una cierta aplicación que vamos a ver en breve bien pasemos a la segunda parte así planteamos la situación problemática que les he preparado hoy bien luego de este breve repaso que hemos hecho obviamente que no podemos aprender el módulo digamos en estos 10 minutos pero sí quiero que cierren algunas ideas como para que empiecen a concatenar ciertos temas es decir no hemos hablado de las aplicaciones de el principio de la prensa hidráulica del principio de arquímedes del principio de vasos comunicantes pero son todas aplicaciones de esas leyes de la hidrostática y de la hidrodinámica que vamos a aplicar aquí en este caso bueno el problema que les he preparado hoy plantea lo siguiente fíjense por favor y vayan anotando los datos mientras la placa les va mostrando la información tenemos dos etapas o dos partes digamos dentro de nuestro problema primero una situación en un barco y luego una situación en un avión tenemos un barco que navega por el río paraná y que pesa 80 mil newtons por supuesto si dividimos ese valor por 9,8 tendremos el valor en kilogramos fuerza y también la cantidad de masa que tiene ese barco bien tenemos el peso del barco el barco cuando navega por el río tiene en este caso un empuje hacia arriba que lo mantiene a flote principio de arquímedes en este caso si el barco está flotando el empuje deberá ser como mínimo igual al peso del barco ahora bien según el principio de arquímedes si el empuje hacia arriba lo quisiera calcular tiene que estar relacionado con el peso del volumen del líquido desalojado es como que el barco ubicado en el medio del río está de alguna de alguna manera empujando el agua haciéndose espacio en el agua y ese agua por principio de acción y reacción está empujándolo hacia arriba para que eso produzca de alguna manera el principio de flotación entonces el empuje que recibe el barco estará por supuesto relacionado con el peso que tiene pero sobre todo a través del principio de arquímedes deberé ver de alguna manera cómo calculo ese empuje si nosotros trabajamos con un esquema fíjense les traje un pequeño gráfico este que vamos a ver en placa enseguida para que se den una idea de esto que estamos viendo o planteando en este momento es decir todo el volumen del líquido desalojado por el barco al estar flotando en el agua es ese peso total lo que empuja el barco hacia arriba como esta situación está en equilibrio evidentemente el peso del barco debe ser igual al empuje del líquido hacia arriba excelente cuando nosotros trabajamos con eso debemos tener en cuenta si estamos hablando del empuje hacia arriba tenemos que tener en cuenta de el volumen de agua que estoy desalojando ahora eso tiene que ver íntimamente con la densidad que tiene el agua el agua del río más dulce tiene una densidad un poco menor que el agua de mar más salada entonces ese era también un dato importante para marcar densidad del agua del río mil kilogramos por metro cúbico si yo tuviera un metro cúbico de agua de río pesa una tonelada densidad del agua de mar mil treinta kilogramos por metro cúbico pesa un poquito más entonces eso no va a alterar el empuje hacia arriba que mantiene el barco a flote pero si va a alterar la cantidad de volumen de agua que estoy desplazando para que el barco se mueva muy bien supongamos que el barco está sumergido a dos metros y que tiene un área más o menos estándar es decir metido en el agua está a dos metros sumergido o se hunde dos metros con un área más o menos uniforme o que la consideramos más o menos uniforme es decir para considerar un poco el volumen del barco ahora bien cuáles son las preguntas que quiero que contesten con respecto a eso cuando nosotros trabajamos con el barco primera parte cuál es el empuje que recibe el barco hacia arriba y que lo mantiene a flote mientras navega por el río bien segunda pregunta a qué volumen de agua equivale ese empuje qué volumen de agua vacío para que ese empuje existiera tercera pregunta cuál es el empuje hacia arriba que recibe el barco cuando navega por el mar imaginemos que llegó al mar bueno cuál es el empuje que recibe en esa instancia cuarta pregunta cuál es el volumen de agua desalojado en esa instancia en ese momento en el bar entonces deben considerar qué es lo que es igual qué es lo que cambia qué es lo que no cambia y última pregunta con respecto a esta parte si el barco se encuentra sumergido a dos metros mientras navega por el río cuánto estará sumergido mientras navega por el mar entonces lo primero que debo a recurrir yo es la intuición es decir si yo estoy navegando por el río y cambio a navegar por el mar que tiene una densidad mayor entonces estará sumergido a igual profundidad a mayor profundidad oa menor profundidad eso para que yo me delante un poco al cálculo que haga que yo vea que coincide lo que yo pienso que debe a la segunda parte del problema este este problema debe ser de los cuatro módulos es el más difícil de todo así que concéntrense pónganse todas las repilas para que les salga bien segunda parte del problema tenemos un avión mientras el barco vuela por el río tenemos un avión de 3.000 kilogramos de masa que está también sobrevolando la zona la densidad del aire a la cual el avión está volando es de 1,15 kilogramos por metro cúbico fíjense la comparación que antes hablamos en el agua una densidad de mil kilogramos ahora está hablando de un kilogramos para que vean ya por supuesto el cambio de densidad ahora esto es muy importante la velocidad en la parte superior del ala del avión es de 160 kilómetros por hora la velocidad en la parte inferior del ala del avión es de 130 kilómetros por hora pero cómo digamos por qué pasa esto bueno ese es el principio muy importante que quiero comentarles para que el problema les ayude a resolver fíjense en la siguiente placa por favor cuando nosotros vemos en general de perfil o la sección el ala de un avión nosotros hablamos en general de lo que trata de ser la superficie superior como un área mayor entonces si bien el aire se traslada de todas formas hasta un área mayor la superficie que pasa por encima es mayor que la que pasa por debajo por lo tanto la velocidad en general va a tender a ser mayor también porque debe trasladarse mayor velocidad para transcurrir el mismo tiempo ese cambio de velocidades genera una diferencia de presión y genera por supuesto que la presión por debajo del ala sea mayor a la presión por encima del ala que es el principio por el cual un barco flota cosa que en este caso se aplica al ala de un avión y es el principio por el cual el ala de un avión sostiene al avión en el aire porque queremos nosotros precisamente sustentar el avión a partir de la diferencia de presiones que existe de entre la parte superior y la parte inferior bien otro dato si nosotros tenemos como en la parte inferior una presión hacia arriba de anoten bien 75 mil 100 pascales la primera pregunta sería cuál es la presión que está por encima del ala recordemos que el principio en este caso de sustentación quiere decir que las presiones deben ser diferentes es decir la presión superior me debería dar un poquito menor que la presión inferior y hablando de presión como fuerza sobre área cuál es el área que debería tener el ala del avión el área normal o la sección para que el avión a esta velocidad se mantenga en vuelo bueno fíjense bien espero que anotaron todos los datos bueno fíjense bien primero resuelvan primero el problema del barco a través del empuje calculen el empuje después fíjense en este caso cuál es el volumen desalojado y a partir de ahí a ver si pueden calcular la diferencia de altura en el barco y para el avión en general recurran a la ley o ecuación de bernoulli que les había dicho antes es decir presión más un medio de densidad por velocidad al cuadrado igual a constante notaron presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a constante fíjense en esa fórmula son dos términos que son constantes si la velocidad es mayor la presión debería ser menor para que la fórmula se permanezca constante y viceversa si la velocidad es menor la presión será mayor bien gente concentradísimos pónganse las pilas reúnanse en grupo para trabajar y a ver cómo les va y cualquier cosa solucionamos el problema inmediatamente en cuanto hayan tenido la oportunidad de plantear la solución nos vemos enseguida y y y Gracias. 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 Muy bien. muy bien. excelente. cómo le fue. eso. fantástico. me alegro que lo haya ido bien. eso es muy importante. porque eso es como que bueno nos alienta un poco a hacer ejercicios cada vez más difíciles. bueno. este tenía sus cositas. vamos a ir por partes primero. tratando de resolver la situación en el barco. y luego tratando de resolver la situación en el avión a ver a qué conclusiones hemos llegado. bueno. empecemos por el principio. Si nosotros nos preguntamos por el empuje que el río está ejerciendo sobre el barco a medida que va navegando sobre el río, la respuesta obviamente es 80.000 N, porque si no el barco no estaría flotando. Si tenemos en cuenta la resultante de alguna manera entre el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo, en este caso tiene que ser cero. En este caso el barco no se está moviendo verticalmente. Entonces esa es una parte que debo utilizar para responder la situación problemática siguiente. Entonces ahora lo que me resta por ver, si ya conozco el empuje, es ver cómo calcular el volumen del líquido desalojado. Muy bien. Observen cuidadosamente la placa que les he preparado, por favor, para que concuerde con lo que estamos viendo y a ver si me pueden seguir de alguna manera. Primero, de manera general, la resultante es el volumen del líquido desalojado por la gravedad, por la diferencia de densidades. En este caso, la resultante, si no fuera cero, la densidad del cuerpo y la densidad del fluido compiten entre sí, me refiero a la primera fórmula. Y si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, la resultante, en este caso, es positiva y el cuerpo baja. Ahora, si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido, la resultante es negativa y el cuerpo tiende a subir. Cuando nosotros hablamos de que el barco flota, flota debido a que el empuje hacia arriba está producido precisamente por la gravedad, por la densidad del agua y por el volumen de agua desalojado. Si se fijan en el río, el empuje, que es el mismo que en el mar, o sea que ya estoy contestando la siguiente pregunta, será el volumen por la densidad del río, mil kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad que siempre hemos tomado como referencia, 9,8 metros por segundo al cuadrado. También es importante que vean que esto realmente me da en Newton. Entonces, si ustedes plantean todas las magnitudes, esto me tiene que dar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, porque es la unidad Newton que es la que se refiere. Esto es muy importante porque en física no podemos dejar las magnitudes de lado, ya que si no deberemos hacer algún tipo de conversión. En el mar tenemos el volumen o la cantidad de agua de mar desalojada por mil treinta, la densidad mil treinta kilogramos por metro cúbico, la densidad del mar en ese punto, y la gravedad también. Entonces, como pueden ver, lo que debo hacer ahora es despejar el volumen de agua de río y el volumen de agua de mar, pero sabiendo que el empuje que en ambos casos existe es el empuje de flotación que mantiene al barco sobre la superficie, por supuesto. Fíjense la segunda parte de esta resolución. Si nosotros, claro, calculamos el volumen desalojado, obviamente que en el río el barco al estar en un agua que es un poco menos densa deberá desalojarse un poco más de agua para equilibrar ese peso y en el mar deberá desalojarse un poquito menos de agua. Entonces, el volumen de agua desalojada en el río nos da algo así como 8,16 metros cúbicos y el volumen de agua desalojado en el mar, por principio de Arquímedes, me da 7,92 metros cúbicos. Ahora, hagamos la siguiente suposición. Si el volumen sabemos que es igual a superficie por altura o área por altura y sabemos que el barco está sumergido, altura en este caso sería profundidad, el barco está sumergido 2 metros, el volumen de agua, que nosotros sabemos que existe, si despejamos en este caso la parte de área que es la que corresponde, me dará, esto es un cálculo intermedio, me dará volumen dividido a altura 4 metros cuadrados. Es decir, el área aproximada que tiene el casco del barco, que está en este caso flotando, es de 4 metros cuadrados. Esa área no cambia porque forma parte del fuselaje del casco del barco. Ahora, en este caso, cuando nosotros queremos calcular altura, en este caso, si tenemos ahora menos volumen dividido por menor área, si se han fijado bien, ahí eso me da una pequeña diferencia de altura. ¿Entienden cómo hicimos el cálculo? Es decir, calculamos los dos volúmenes, volúmenes de agua en el río y en el mar, son diferentes. Ahora, volúmenes es igual a área por altura. En este caso, despejamos en uno el área del barco y luego utilizamos esa área para despejar la altura en el otro apartado. Entonces, si el volumen, que era menor en el agua del río, la dividimos por el área, que es constante, me va a dar una altura menor. En este caso, el cálculo aproximado nos da 1,94 metros. Eso quiere decir que cuando el barco pasa paulatinamente desde el río hacia el mar, flota 6 centímetros más arriba que lo que lo estaba haciendo en el río, porque ha cambiado la densidad del agua. El empuje sigue siendo el mismo, por supuesto. Bien, ¿está clara esta primera parte? Bárbaro, excelente. Por ahí, el método es tratar de imaginarse el resultado. Acuérdense que esto es, la física es experimentación. Tengo la fórmula, pero más allá de que usar la fórmula de memoria, debo imaginarme cómo cuernos puedo hacer para resolver el ejercicio que tengo al frente. En este caso, bueno, tenemos una alternativa. No quiere decir que no hayan empezado por otro lado. Pero bueno, acá les planteo, de alguna manera, algunos valores de referencia. Por supuesto, la diferencia de densidades no es enorme. Por lo tanto, la diferencia de alturas no va a ser enorme. Es decir, tampoco habrá una diferencia tan grande. Y eso es importante también que nos demos cuenta. No es que el barco cambió y ahora está hundido o pasó a, está flotando a 10 centímetros del suelo. Ahora, eso puede ser parte de mi intuición. A cada vez que yo hago más problemas, genero más intuición para mi próxima experiencia, mi próxima etapa. Veamos el apartado que habíamos planteado del avión. Para ello quiero repasar un poquito, no sé si quedó más o menos claro. Quiero repasar un poquito la placa que mostré anteriormente con respecto a la sección del ala de un avión para que vean conmigo cuál era la diferencia que se producía allí. Bien, observen, por favor. En este caso, la velocidad sobre la parte superior del ala, por supuesto que el avión estando en vuelo, el aire recorre desde el punto de choque, desde el frente del ala hasta el final, lo recorre. El aire recorre desde adelante hacia atrás al mismo tiempo. Ahora, como debe recorrer más distancia en la parte superior, eso quiere decir que la velocidad será mayor. Ahora, como dijimos antes, si la velocidad es mayor, la presión tangencial o la presión que ejerce en las paredes, en este caso el ducto o en este caso en la superficie del ala, será menor. Entonces, mayor velocidad arriba, menor velocidad abajo en la parte inferior, por lo tanto, eso repercutirá en una menor presión en la parte superior del ala y en una mayor presión en la parte inferior del ala, que hace que se mantenga en vuelo el avión. Observen, por favor, conmigo y no se pierdan detalle del cálculo que hemos planteado aquí. Les voy a dar un segundo por si no han planteado bien la fórmula, porque quiero que anoten bien la fórmula en este caso. Como lo hemos planteado por el principio en la ecuación de Bernoulli para la hidrodinámica, la presión inferior en el ala, en este caso, más un medio por la densidad por la velocidad, en este caso la densidad no va a cambiar, la densidad inferior o superior, estamos hablando de que el aire es el mismo, así que no va a cambiar la densidad allí, será igual a la presión en la parte superior del ala, más un medio por la densidad por la velocidad del cuadrado. ¿Qué es lo que cambia, digamos? Y bueno, las presiones van a ser diferentes, las densidades no, y las velocidades ya son diferentes, por el hecho de la forma típica que tiene el ala. Entonces, en la primera parte de esta ecuación, vemos los cálculos que debemos hacer abajo. Superficie inferior será 75.100 pascales, 75.100 pascales, acuérdense ahí, más un medio por 1,15 kilogramos por metro cúbico, por 130 metros por segundo cuadrado, la velocidad. Y en la parte superior del ala, será 75.100 pascales, que era la velocidad a la presión que habíamos fijado nosotros, más, en este caso, o por un medio, 1,15 kilogramos y 160 metros por segundo al cuadrado. Eso plantea una situación en la cual yo, si hago el cálculo, ahora volviendo a la ecuación de arriba, reemplazando por el cálculo que hemos hecho, en la superficie inferior, uno de los tramos, fíjense, me queda 9.700 pascales, y en la superficie superior, la segunda parte de la fórmula, me queda 14.720 pascales. Evidentemente, esta diferencia planteará que cuando yo despeje ahora la presión superior, será levemente inferior, por supuesto, a la presión que tengo por debajo del ala. Entonces, observen, por favor, yo tengo 75.100 pascales en la parte inferior del ala, porque la velocidad del aire ahí es menor. Y tengo 70.000 pascales en la parte superior del ala, porque ahí la velocidad del aire es mayor. Eso me da una diferencia de 5.000 pascales a mi favor para utilizar en el caso de que yo quiera mantener el avión en vuelo. Presión, ya sabemos, es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, si despejamos el área de esta fórmula, van anotando ahí todo bien, si no han llegado estos valores, anótenlos. Si no fantástico, que es lo que estamos corroborando. Despejando área como fuerza sobre presión, será igual a la fuerza ejercida. ¿Cuál es la fuerza ejercida? En este caso, la fuerza a la cual estoy sometiendo el aire es el peso del avión. El peso del avión se calculará como los 3.000 kilogramos de masa que tiene, multiplicados por la gravedad, que me dará en el sistema MKS típico un valor en Newton. Recordemos que Newton y Pascal están relacionados, porque dijimos que Pascal es Newton por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros dividimos Newton por Pascal, me da metro cuadrado, que debería ser lo que la unidad corresponde a lo que estamos tratando acá. En este caso, el área del ala será 29.400 Newton dividido 5.000 pascales, que nos dará 5,88 metros cuadrados de superficie de ala yendo a esta velocidad. Cuando nosotros resolvemos esto, esto quiere decir que un área más o menos de 6 metros cuadrados repartida entre las dos alas de un avión será suficiente para mantener el avión en vuelo, ejecutar un empuje hacia arriba mientras el avión está volando a esa velocidad. Si ustedes se ponen a pensar, un planeador necesita una gran envergadura y superficie de ala para poder mantenerse en vuelo a partir de una velocidad mucho menor. Por lo tanto, aquí esto también tiene que tener en cuenta de que, o se tiene en cuenta en este caso, de que para compensar la falta de velocidad yo debería incrementar el ala y viceversa. Los aviones supersónicos, o los aviones a reacción, o los aviones de guerra, en realidad no necesitan una superficie de ala muy grande porque precisamente basan su principio de navegabilidad aérea por la fuerza, la potencia que tiene el avión. Entonces, no necesitan gran valor de área. Lo importante en este caso, más que los cálculos, es la secuencia o el proceso que hemos seguido. En este caso, lo importante es generarme a mí mismo un método de resolución. Y en este caso, fomentar la intuición de cómo lo podría resolver. Espero que me hayan entendido y que les haya ido bien con esto. Esto ha sido todo para esta parte. Vamos a resolver algunos ejercicios a ver si nuestra intuición no nos falla. Muy bien. Perfecto. Usemos la intuición para resolver ahora algunos ejercicios a partir de lo que hemos planteado de la hidroestática, de la hidrodinámica y de las leyes de los gases. Primer ejercicio. Ejercicio 1. Imagínense esta situación. Si el barco que tranquilamente navega por el río Paraná fue trasladado hasta Ío. Ío es una de las lunas de Júpiter considerada por muchos astrónomos como el lugar más caliente del sistema solar después del Sol. Es un lugar donde está lleno de volcanes, la atmósfera es terrible y hay ríos que no son precisamente de agua. Muy bien. El barco comienza a navegar por un río de plomo caliente derretido y cuya densidad es de 11.300 kilogramos por metro cúbico. Es decir, es mucho más denso que el agua. Y en este caso, ¿cuál sería su nivel de flotación? ¿Cuál sería su nivel de flotación hasta que se prenda a fuego el barco que seguramente tardará muy pocos segundos? Ahora, si yo pudiera ponerlo ahí en ese instante y lo ponga a flotar, ¿cuál sería su nivel de flotación? Opción A. El barco estaría casi totalmente sumergido en el líquido. Estamos viendo en este caso que el líquido no lo está afectando en el primer momento ni a la estructura del barco ni nada por el estilo. B. Casi todo el barco estaría navegando fuera del líquido. Es decir, debería tener un concepto sobre o nivel de flotación muy pequeño. C. El nivel de flotación que tiene el barco sería el mismo que el que tiene aquí en este caso, en el río. D. No puede estimarse porque falta información, hay que ver. y E. El barco estaría levemente más sumergido en el líquido, en este caso, en el río de plomo derretido. Si nosotros trabajamos con nuestra intuición, más allá de que el cálculo también lo podríamos hacer, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál les parece que sería la opción que uno intuitivamente debería de ser? Muy bien. El nivel de flotación sería el mismo y evidentemente que no, porque si cambia la densidad del líquido en el cual estoy flotando, cambia el nivel de flotación. Ahora bien, si yo tengo una densidad que es 10 u 11 veces mayor que la del agua, en este caso, entonces el volumen del líquido que tengo que desalojar deberá ser por consiguiente 10 u 11 veces menor a ese valor. Entonces, ¿qué pasaría si yo levantara el barco y lo pusiera a flotar en este río de plomo derretido? Y que en realidad el nivel de flotación estaría 10 veces más arriba de lo que está habitualmente. Si dijimos que el nivel de flotación promedio está a 2 metros, en este caso, el nivel de flotación sobre un río de plomo derretido estaría a 20 centímetros o menos. El barco casi ni se sumergiría en el líquido. Por supuesto que esto es imposible porque para tener plomo derretido debería tener unas condiciones terribles de temperatura y por supuesto no hay quien resiste a esto. Pero si eso pudiera hacerse estaría solamente a 20 centímetros sumergido en la superficie. Respuesta B. Casi todo el barco estaría sumergido fuera del líquido en este caso. Segundo ejercicio. Hablamos del avión en general. Si el pequeño avión que sobrevuela la zona tuviera un área de sustentación o una superficie de ala que fuera el doble de la que nosotros calculamos anteriormente como necesaria para que pueda mantenerse en el aire a la misma velocidad y manteniendo las mismas condiciones y sin suponer ninguna otra variable externa digamos como hemos supuesto antes. ¿Qué pasaría entonces o cuál debe ser la opción más probable que ocurra? A. Entonces ¿el avión debería volar necesariamente más despacio para mantenerse en vuelo? B. ¿Debería volar necesariamente más rápido para mantenerse en vuelo? Opción C. ¿Podría volar más despacio para mantenerse en vuelo? Opción D. ¿Debería volar a la misma velocidad para mantenerse en vuelo? Porque en este caso el área no está afectando a la superficie de sustentación. E. ¿Podría volar más rápido para mantenerse en vuelo? Bueno ojo con las respuestas porque por ahí pueden ser capciosas a lo que nosotros estamos pensando. Entonces si tengo el doble de ala en realidad lo que voy a tener como ventaja es que voy a necesitar menos velocidad para mantener la ecuación de Bernoulli constante de acuerdo a lo que nosotros hemos previsto. entonces a una superficie doble en este caso no podemos inferir nada con respecto a la velocidad porque es una ecuación directa no podemos hablar de que la velocidad podría ser la mitad del doble o lo que sea pero sí podemos decir que la velocidad será mayor menor o como sí correcto perfecto el avión puede volar más despacio y mantenerse en vuelo si la superficie de ala fuera el doble ahora no es necesario que deba volar más despacio para que esto pase puede seguir exactamente la misma velocidad no debe tampoco volar la misma velocidad para que esto pase y claro tampoco debería volar más rápido ni podría volar más rápido para mantenerse en vuelo porque en realidad no es lo que necesita entonces respuesta correcta es la C podría volar más despacio si tengo el doble de ala no tiene sentido decir podría volar más rápido digamos no tiene la relación de el área de ala relación directa con la velocidad tiene relación directa con la sustentación en vuelo perfecto respuesta C correcta excelente vamos al tercer ejercicio enunciado si el mismo avión que sobrevuela tranquilo fuera trasladado abruptamente a la superficie externa del sol donde el hidrógeno se transforma en helio y el avión estuviera volando en una atmósfera de helio si vale la palabra atmósfera el helio es un gas inerte cuya densidad es de 178 gramos por metro cúbico o 0,17 kilogramos por metro cúbico si nosotros sabemos que la densidad del aire es aproximadamente un kilogramos por metro cúbico peces más peces menos y en este caso la densidad del helio es de 0,17 0,18 kilogramos por metro cúbico y además le agregamos el hecho de que hemos duplicado el área de sustentación del ala para que pueda mantenerse más a flote entonces que podría pasar o cual es nuestra intuición con respecto a esta situación a debería volar necesariamente más despacio para poder mantenerse en vuelo b podría volar más despacio para mantenerse en vuelo sean sutiles con esa diferencia c ¿podría volar a la misma velocidad y mantenerse en vuelo igual que en la atmósfera terrestre? d ¿debería volar necesariamente más rápido para mantenerse en vuelo? e ¿podría volar más rápido para mantenerse en vuelo? bueno hemos duplicado el valor del ala pero a su vez el avión está navegando en una atmósfera de helio que tiene 6 o 7 veces menos densidad que la del aire entonces pregunta ¿qué debería pasar para que el avión siga volando sin caerse? veamos ¿podría volar más despacio? y no evidentemente mientras más despacio vuele menos velocidad va a tener y si encima la presión que lo sustenta es mucho menor porque la densidad del aire es mucho menor no tiene sentido se vendría abajo totalmente ni tampoco tiene sentido que vuele a la misma velocidad porque ya que el aire es menos denso alrededor de él el aire de helio por así decirlo este gas lo está sosteniendo menos lo está sosteniendo ocho veces menos que la atmósfera terrestre ¿debería volar necesariamente más despacio? no todo lo contrario opción correcta D debería volar necesariamente más rápido porque si bien hemos duplicado el ala la densidad del aire es siete u ocho veces menos multiplicado por la velocidad eso haría que aunque hayamos duplicado el ala no sería suficiente todavía para mantener el avión en vuelo respuesta correcta la D debería volar necesariamente más rápido para mantenerse en este caso estos ejercicios tienden a fomentar la intuición acuérdense que es lo que nosotros en esta materia tratamos de desarrollar más allá del cálculo siempre debemos tener una idea previa una visión de lo que debería pasar o de lo que el resultado espero que ocurra antes de poder calcularlo esa es la manera de poder anticiparme a los hechos muy bien vamos a las conclusiones finales para concluir con este módulo me alegro que hayamos llegado hasta aquí espero que se hayan divertido espero que hayan aprendido espero que les haya resultado interesante lo que hemos planteado sobre todo para que de alguna manera esos fenómenos me queden grabados y esas cosillas me sirvan luego como decíamos antes para fomentar mi intuición física con respecto a los fenómenos que después voy a estudiar en la vida real en un edificio en construcción o en cualquier otra situación en una fábrica con prensas hidráulicas o lo que sea ¿qué hemos visto hoy? ¿y qué hemos repasado nosotros en este módulo? bueno fundamentalmente conceptos de hidrostática conceptos de presión conceptos de densidad conceptos de peso específico hemos hablado también de algunas unidades con respecto a eso las unidades típicas en el apunte también se detallan algunas unidades más específicas luego hemos visto algunas aplicaciones de la hidrostática como por ejemplo el principio de vasos comunicantes eso está en el teórico no hemos planteado la situación pero es parte de lo que podemos plantear o el principio de Pascal que es el que sirve como referencia para una prensa hidráulica es decir fuerza sobre área es igual a fuerza menor sobre área menor entonces si utilizamos el principio de vasos comunicantes si un fluido presiona sobre la superficie de un área y eso permite elevar otro objeto si las áreas son iguales debo ejercer la misma presión pero si hay una diferencia de áreas puedo multiplicar la presión como si fuera una máquina simple es una forma de multiplicar mi fuerza el hecho de plantearle el principio de Pascal muy interesante tenganlo en cuenta también aunque no lo hayamos visto y detallado los conceptos de hidrodinámica clave que hemos visto como que área por velocidad se mantienen constantes un fluido yendo por un área mayor disminuye su velocidad yendo por una sección menor aumenta su velocidad pero al mismo tiempo disminuye la presión lateral ese principio aplicado a la sección del ala de un avión es la que lo permite mantener en el aire muy importante junto con la ecuación de Bernoulli que hemos visto y junto con otras opciones también la ley de Alton y otras cuestiones que se observan son el segundo tan bloque que hemos visto de desarrollo de este módulo luego también hemos visto aplicaciones de la hidrodinámica como la situación problemática que hemos planteado y también hemos planteado algunas características de los gases en este caso planteamos atmósferas de helio atmósferas de aire densidades diferentes y aunque no hayamos aplicado directamente la ley de Boyle y Marriott es muy importante a la hora de plantearlo como tercera gran ley de la que hemos visto muy bien estos han sido todos los temas fundamentales que hemos desarrollado en este módulo cualquier duda ya saben a quién tienen que recurrir señores ha sido un gusto los veo el próximo módulo hasta la próxima chau